¿Qué onda? ¿Cómo estás? Un saludo desde México. En este video vamos a hacer algunos ejemplos de suma y resta de fracciones homogéneas. El ejemplo número 1 dice 4 quintos más 3 quintos. Y hay dos tipos de fracciones, las homogéneas y heterogéneas. Y tú sabes que son homogéneas porque homo es lo mismo con lo mismo. Y cuando el número de abajo es el mismo, son homogéneas. Y son las fáciles. Entonces, como abajo tenemos el mismo número, son homogéneas y el resultado es igual a la fracción. Repetimos el número de abajo, no se suman. Los que se suman o se restan son los de arriba. 4 más 3, 7. Por lo tanto, 7 quintos, lo que acabo de encerrar es la respuesta a la fracción número 1. Y para el ejemplo número 2 tenemos muchas fracciones. Hay sumas, resta sumas. No importa si está combinada. Pero son de las fáciles porque todos abajo, cada una de esas fracciones tiene el 7, 7, 7, 7, 7. Es decir, son homogéneas. Y recuerda que homogéneas es lo mismo con lo mismo. Entonces, pues, ponemos una línea. Y recuerda que si son homogéneas, 7, 7, 7, 7. Ese número se repite. No se suma ni se resta. Ese es un error frecuente. Solamente se escribe el mismo porque son homogéneas. Y arriba sumamos o restamos. 3 más 2, 5. Menos 1 es 4. Más 10 es 14. Y esa es la respuesta. Fíjate, aquí hay que checar algo. Aquí, si tú puedes dividir 14 entre 7, lo debes de hacer porque se simplifica la fracción. Acá 7 entre 5 no se podía. Pero 14 entre 7, tú sabes que es simplificado 2. Porque 7 por 2, 14. Por lo tanto, 2 es la respuesta para el segundo ejemplo de suma y resta de fracciones homogéneas. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal de Emanuel Asesorías. Que lo compartas y que le des like. Aquí te dejo en pantalla más videos míos. Dale click para que vayas directamente a más ejemplos y tengas ejercicios paso a paso que practicar. Saludos desde México y suscríbete ya a este canal.